Nosotros queremos preguntarle sobre esto a los tres alcaldes de los municipios más afectados, por el volcán de La Palma, a Noelia García, a Juan Miguel Rodríguez y también a Sergio Rodríguez, alcalde de Los Llanos de Aridane, de Tazacorte y del Paso. Empezamos, si le parece, por la alcaldesa. Alcaldesa, muy buenas tardes. ¿Cómo se están realizando esos trabajos para que los vecinos de su municipio poco a poco vuelvan a la normalidad? Hola, buenas tardes. La verdad es que llevamos ya casi un mes y medio retirando ceniza. Primero en las vías principales que corresponden al ámbito municipal y ahora, desde el viernes pasado, justamente ayudando a los vecinos a darle acceso a sus viviendas, en los entornos de las viviendas, porque cuando se desalojaban los techos, normalmente se tiraba la ceniza en los alrededores. Y la verdad es que es un intensísimo trabajo. Es verdad que se necesita maquinaria pequeña y, sobre todo, yo creo que lo más importante es que poco a poco vayamos desalojando, despejando y dando acceso a la familia. Nos queda mucho trabajo porque después, con más detalle, habrá que seguir limpiando. O sea que nos queda un intenso trabajo en los próximos meses. Lo están dotando también en el paso, ¿verdad, alcalde? Sergio Rodríguez, también muy buenas tardes. Porque muchos vecinos lo que dicen es que sí, vamos a volver, pero todavía no, porque de hecho el suministro de agua potable no ha vuelto tampoco. Es imposible poder quedarse en casa de nuevo. Sí, bueno, como sabes, somos el municipio que está más cerca al cono volcánico, por lo tanto el más afectado por la ceniza, por lo menos en cantidad. Algunos núcleos del barrio de Las Manchas están prácticamente debajo de la ceniza. Y bueno, es una labor que llevamos meses haciendo, primero con los tejados, después con las vías municipales y efectivamente también, desde hacía algunos días, perdón, con las viviendas de los propietarios, ¿no? Estamos contando con voluntarios municipales y también con una cohetilla de personal municipal y también con voluntarios y algunas máquinas, balas y ese tipo de instrumental. Y bueno, coordinándonos con el camino insular también para el propio traslado de esas ceniza. Y alcalde también de Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez, las conexiones, recuperar los accesos por carretera, esas vías de urgencia que se estaban desarrollando en La Palma. ¿Cómo está este tema? Bueno, este tema está en stand-by, ¿no? Según el P. Volca hay que hacer estudios en la zona de San Isidro. La verdad que no es entendible porque al final estamos hablando de la misma colada, pero es necesario que cuanto antes, de alguna manera, se dictaminen esos estudios porque es necesario, pues, conectar con esas bolsas de suelo que han quedado aisladas, que no son bolsas de suelo de pocos metros cuadrados. Estamos hablando que hay más de un millón de metros cuadrados en esa zona, un número de viviendas aproximadamente de 40 viviendas que han quedado aisladas y 150 fanegas de cultivo de platanera que están en esa zona perdiéndose. Por lo cual vemos primordial ese enlace por el camino de San Isidro que debe correr por la costa y esa otra obra principal que es la carretera de la costa, puesto que está toda esa actividad ahí que está en stand-by, que comunicaría con el sur del municipio de Tazacorte, de Los Llanos y en Nazaría con La Pancha. Una pregunta para Sergio Rodríguez, el alcalde del Paso. El ministro Félix Bolaños afirmó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la llegada de las ayudas a la isla de La Palma se está produciendo a un ritmo nunca visto antes en la administración. Igual, no sé si fue un poco exagerado o no, es la pregunta que le quiero hacer. ¿Cuál es la valoración que hace usted de la llegada de los recursos procedentes de la administración para atender necesidades objetivas de los afectados por el volcán? No, yo no discuto esa valoración que tú acabas de comentar, Juan Manuel, de que probablemente el ritmo no se puede comparar con otro anterior, la administración sabemos cómo funciona, la burocracia, para tramitar cualquier cosa, sabemos cómo los tiempos que nos lleva para cualquier decisión y no hay discusión de que se ha hecho más rápido que nunca, pero lógicamente yo creo que no lo suficientemente rápido. Todos sabemos la dificultad que conlleva el poner en marcha este tema, pero ya hablábamos en algunas de las reuniones de la Comisión Mixta de no ser autocomplacientes con estas cosas, porque al final tenemos que poner por delante siempre la necesidad de los vecinos. O sea, si olvidamos esto, probablemente el ministro de la valoración que pueda hacer es positivo. Desde luego que los que estamos en contacto directo siempre con los ciudadanos, a pesar de que tratemos de explicar precisamente de que estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en esto, pues es complicado explicarles que han pasado cuatro meses para empezar a recibir esas ayudas, que me consta precisamente por algún contacto que tuve con algún vecino de hoy que efectivamente les están empezando a llegar, pero estamos hablando de cuatro meses después de la erupción prácticamente. Ángeles, mi pregunta es para la señora García, alcaldesa. Usted ha pedido al gobierno de Canarias que habilite suelo rústico para reconstruir la actividad comercial y económica que se perdió bajo la lava. Exactamente, bueno, si puede explicar un poquito más este plan y qué es exactamente lo que usted le ha pedido al gobierno y lo que pretende conseguir y dónde lo pretende conseguir. Mire, como sabe el gobierno y los tres ayuntamientos y el propio Cabildo llevamos meses trabajando en un decreto que permite construir en suelo rústico aquellas viviendas que están perdidas bajo el volcán. Por lo tanto, darle facilidades a las familias que han perdido su vivienda de a la mayor brevedad poder construir una vivienda de características similares. En un principio, la propuesta que hacía el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane era que no solo las viviendas o la primera vivienda, también la actividad comercial que se desarrollara en esa zona que está bajo la lava y que pudiese desarrollarse en un ámbito rústico, también pudiese llevarse a cabo. Y hablo de pequeñas tiendas que desgraciadamente están sepultadas bajo la lava. Pero también va a ir más allá, es decir, ¿y si hay una familia que aunque no tuviese su primera vivienda bajo el volcán, pero tuviese un apartamento de alquiler vacacional y gracias a ese alquiler vacacional podía mandar a su hija a estudiar de Tenerife, ¿por qué no le permitimos también el construir en una zona rústica como una medida de extremada urgencia? Por lo tanto, no solo las viviendas son importantes para poder reactivar la economía, sino también aquella actividad comercial que desgraciadamente está sepulcada bajo el volcán. Por eso nosotros, yo espero que mañana por fin se apruebe ese decreto, por el que venimos esperando hace ya más de un mes, pero nos sigue quedando corto porque necesitamos darle a nuestras familias la posibilidad de generar empleo y economía, porque al final es lo que quieren. Las familias lo que quieren sobre todo es que les demos oportunidad de rehacer su vida y de trabajar en este municipio. Epe. A mí me gustaría preguntarle al alcalde de Tazacorte, Juan Miguel, porque se ha hablado mucho de lo que ha sucedido en El Paso y en Los Llanos, pero Tazacorte se ha quedado medio aislado, gran parte de su actividad económica también, porque bueno, ni siquiera en la zona del puerto se ha podido realizar. ¿Cómo está ahora mismo la situación, Juan Miguel, ahí en el municipio de Tazacorte? Y ustedes se sienten un poco olvidados en el sentido de que también se han quedado un poco aislados en cuanto a las carreteras. Bueno, hay un tema que está claro, ¿no? En el municipio de Tazacorte la afección mayoritaria fue en esas zonas de cultivo de máxima producción, como es la platanera, aparte de un número de viviendas que en principio se dan unos datos erróneos. En el término municipal fueron 147 viviendas las afectadas, demandantes de viviendas en el registro hay 82, no 14, como se decía esta mañana. A nivel de hectáreas de terreno son más de 196 hectáreas de cultivo de terreno que han quedado secultadas. Ahora tenemos 75 hectáreas, digamos que aisladas, que es necesario extenderlas cuanto antes. Por eso es la urgencia de la apertura del Camino de San Isidro, que adelantaría una cosecha y lo contrario, retrasaría y serían dos cosechas las que se pierden. Y después también la reposición de esas redes de aguas de riego que van hacia el sur del municipio de Los Llanos y de Tazacorte, como siempre ha sido así a lo largo de los años, que de alguna manera se puede reponer a través del Camino de San Isidro y tendríamos garantizado el agua tanto en la comarca de Los Llanos de Aridanes como de Tazacorte. Tazacorte, ciertamente yo creo que es fundamental que esas cosas se descogestionen cuanto antes, porque la actividad económica tiene que regresar al valle. Y ciertamente yo creo que van pasando los días y no se toman esas decisiones. Y es fundamental la apertura de las vías y de las comunicaciones. Fíjense que en estos momentos, para llegar a la zona de La Bombillo, para llegar a la zona de Puerto Nau, son 90 minutos de trayecto. ¿Cuánto nos ahorraríamos si empezábamos ya con las vías de la costa del municipio de Tazacorte? Porque estaríamos atendiendo todas esas hectáreas de cultivo hasta el sur del municipio de Los Llanos. Comunicaríamos y descogestionaríamos la habitabilidad, que en este caso no se está habitando en las costas de Tazacorte, porque no existen esas comunicaciones. Y le estaríamos dando vida al sector agrícola, que ahora mismo en el municipio de Tazacorte se ve afectado un 60%. Tenemos un 12% de plataneras aisladas, un 29% de zonas sepultadas, y tenemos un 18-19% de deficiencias de riego, porque todos sabemos que con el tema de los gases, con el tema del agua, digamos que de poco volumen, que transporta el barco y las desaladoras, ciertamente las plataneras del sur del municipio de Tazacorte y de Los Llanos de Aridales al día de hoy prácticamente están arruinadas. Yo creo que deberíamos ya ponernos a la labor y al trabajo.